Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial de FabLab Universidad del Paraíso. En este vídeo les vamos a enseñar cómo crearse una cuenta en la plataforma que nosotros vamos a estar utilizando para todo lo que tenga que ver con respecto a diseño y modelado 3d en uso de software que va a ser OnShape. OnShape, no sé si alguna vez ese nombre le sonará o no, nos vamos acá a Google, OnShape, la primera pestaña, acá está. ¿Cuál es la gracia? OnShape es un software que funciona en base a la nube, lo cual significa en primer lugar que no tienen que instalar nada en sus dispositivos, no tienen que instalar ningún tipo de archivo, etcétera. Solo tienen que conectarse, así igual como funcionan otras aplicaciones como tipo correo, etcétera. Y solo con crearse una cuenta tienen acceso a una plataforma bastante poderosa y bastante útil con respecto a lo que es el trabajo de diseño 3d. Si ven acá en este vídeo de presentación va mostrando distintas cosas, distintas partes del software. ¿Por qué elegimos esta plataforma? Bueno, una, tenemos la ventaja que tiene un módulo gratuito, el cual es totalmente utilizable para entidades de tipo educacional. Nosotros como FabLab somos una entidad educacional con respecto al tema de las tecnologías referente a lo que es fabricación digital, por ende nos compete y por ende tenemos acceso, al igual que cualquier estudiante de alguna entidad, ya sea particular, pública, colegio, universidad, liceo, etcétera, puede crear una cuenta en este sitio con una mínima de datos que solicitan para poder activar esto y tener acceso a una plataforma. ¿Por qué Onshape? ¿En qué casos no sería bueno utilizar Onshape? Bueno, principalmente la desventaja del uso gratuito es que no tienes privacidad con respecto a los archivos. O sea, ¿a qué me refiero? Si alguien tuviera el código del nombre de tu archivo, podría buscarlo en la base de datos de Onshape y le aparecería la información porque esa información está pública. Entonces, si es que alguien estuviera trabajando algo, llámese que tiene propiedad intelectual de por medio, derechos de autor, algún tema de secreto industrial, claramente este no sería el modo ideal. Para eso sería mejor utilizar la versión de pago que tú tienes una suscripción de por medio y ahí tienes privacidad con respecto a tu información y tus archivos. Dicho esto, como nosotros somos de carácter educativo, no nos compete el tema de uso comercial, derechos de autor, etcétera, sino que es presentar la plataforma para que ustedes puedan aprender y entrenarse con respecto al uso de las tecnologías CAD, que es computer-aided design o diseño asistido por computadora. Entonces, dicho eso, ya tenemos acá la plataforma, nos vamos a la página de Onshape, acá tenemos un montón de información, descriptores, recursos, etcétera. Y si yo voy acá a la pisteña de Singin, aclarar que el software está en inglés, tiene otros idiomas pero ninguno es español por defecto, tendrían alemán, chinos, japoneses, etcétera. Pero, si no les sirve el inglés, creo que no sería la mejor plataforma para ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Nos vamos a la pestaña de Singin, dentro de esa aparece Singap y tenemos distintas opciones, lo cual vamos a elegir Onshape para la educación. Estando acá, tenemos el plan, este plan es gratuito, y lo que nos piden son ciertos datos que nosotros vamos a completar a continuación. Una vez que terminan de llenar acá todo el formulario con la información que les solicita, en el caso de la información de su establecimiento ocasional, si son un educador o un estudiante, y para qué están utilizando el software, y obviamente estar de acuerdo con toda la información que nos solicita el software. Finalizado esto, le damos a crear cuenta. Una vez tenemos ingresados los datos del correo, llegaremos a esta parte de acá donde nos pedirá ingresar. Obviamente aún no tenemos la parte de la contraseña, por lo cual tienen que revisar el correo con el cual se registraron, porque tendrán un mail de parte del equipo de Onshape donde les solicitará activar su cuenta. Entonces van al correo, buscan y les dan a activar, en el cual el último paso sería crear la contraseña que requieren para ingresar. Una vez hecho eso, pueden volver a la parte donde nos encontramos, donde solicitan los datos. Ponen acá ingresar. Y acá estaríamos ya con nuestra cuenta de Onshape creada, y tenemos acá para trabajar dentro del entorno, tenemos acá todas las herramientas disponibles para crear documentos, carpetas, y distinto tipo de información. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya resultado informativo y educativo. Y estaremos subiendo prontamente nuevos tutoriales con respecto a cómo ya empezar de lleno con la nueva plataforma. Recuerden que este video solo era con propósito de poder enseñar cómo poder crearse esta cuenta para poder utilizar la plataforma. Hasta luego. Muchas gracias.